La ciudad alemana, que es Leipzig. Pues, Mendeshoff abrió, de repente, un armario, sin saber lo que había, abrió el armario y se encontró con cientos y cientos de personas que llevaban. Bien, de un chelo y contralanjo, es decir, de más agudo a más grave. La fase más para allá, más lejana a mí, van a ser los vientos. Vientos, primero los vientos de madera, es decir, flauta, oboe, jarnete, pagodo. Y ya los últimos, que están más lejos, porque si estuvieran aquí, se va a escuchar demasiado fuerte, pues solo voy a ser los metales, trompetas, trompas, timbales, los ponemos siempre ahí al fondo, porque si se pusieran aquí, estarían un poco solo. Entonces, los ponemos allí, porque se va a escuchar muy fuerte. Entonces, vosotros, ahora hablamos, vais a tocar un momento fuerte. Bien, ya habéis clavado un poco sobre la sinfonía de Mendelssohn, italiana. Primero, Mendelssohn, ¿quién era? Aparte de la música, lógicamente. No sé si sabéis, ¿alguien nos puede decir Mendelssohn, que era francés, alemán, español, italiano? ¿Italiano? ¿Por qué? No sabemos dónde nos va a llevar. ¿No sabemos qué va a pasar? Vamos a ver. Ahora, ¿te va a ver? Ahora. Vale. ¿Veis frente al ritmo? ¿Esta última vez? Pero cuando salís al escenario, ¿para qué servís? Buena pregunta. Esa es la pregunta de mi amigo. La verdad es que primero es el ensayo. O sea, en el concepto, digamos, sale su obvia. Sale. O sea, hombre, no es que yo no esté, o el directo no esté. Pero, os voy a decir una cosa. Los músicos de la orquesta solamente tienen su patitura con sus instrumentos. Me explico que si un crinete tiene su patitura, no sabe lo que va a tocar el compañero flauta o el compañero boe y, por supuesto, los violines tamales. O sea, no sabe cuándo toca. Solamente sabe su parte. Y muchos compases son insidenciales. Con lo cual, a no ser que sean dos compases, que evidentemente son cuentas uno o dos, toca. Pero si son diez compases o veinte, ya es un poco más peligroso. Entonces, para eso está el director, para dar la entrada. Y el director no da la entrada, por qué, que posiblemente no va a funcionar. O sea, que sea la obra muy conocida, pero normalmente eso no funciona. Es que eso la gente no lo sabe. La gente piensa que eso sale muy bien en un parque. No, no, no. Es que cada músico tiene su patitura de su instrumento solamente. El director tiene todo, evidentemente. Yo aquí tengo, el director que sea, tenemos aquí toda la patitura con todos los instrumentos. Bien, porque tenemos que estar pasando muchas páginas, porque son una página en cinco segundos, pues están todos los instrumentos, ¿no? Tenemos que ir pasando páginas. Entonces, eso es. No sé si eres resuelto. Vale. Dime, dime. Para ser director, primero tienes que ser un músico o puedes ir directamente estudiando. Nunca a ser director. Bueno, un director es un músico. Bueno, ya, pero creo que sí. Entonces, tienes que estudiar un instrumento. Sí. Vale, sí. Yo, de hecho, estudié guitarras, curiosamente. Pero me di cuenta que para dirección hacía falta esa de piano, porque tenemos que ver mucha patitura. Entonces, la guitarra es un poco más limitada. Podemos ver una sinfonía. Pero bueno, puedes ir directamente sin saber tocar instrumentos a ser director, ¿no? Tienes que ser, como mínimo, piano. Un poco de piano, unos años de piano al menos. Porque lo que te estoy diciendo, tienes que ver patitura continuamente. ¿Vale? No escuchando instrumentos, sino tocando. Entonces, eso tienes que saber. Y saber armonía, saber el análisis de las piezas. Eso es complicado por eso. Cualquier músico tiene que estar muy formado. En una carrera de 12 o 13 años, siempre. La gente no lo ve, pero es la carrera más larga. Es la carrera más larga. No digo más complicada, porque todos son complicados. Pero en cuanto a longitud de tiempo, es la más larga. ¿Vale? Y sobre todo, o 14, no sé ahora este año. Ahora es jugamiento. Y aparte de eso, hay que estudiar todos los días. Mucho, mucho, mucho. Y aparte de eso, hay que estudiar todos los días.